Vamos a de chico Vamos a 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 chico Wow Wow Vamos a chico 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 chico Vamos a 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 chico chico Vamos a 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 chico chico Vamos a 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 chico 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 henry chico 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 juicio Esta cuestión es como muy ácida, ¿sí? Y el capítulo, Alfredo, parece así como en la vida real, o sea, perdón, en tiempo real. Por ejemplo, el capítulo lo dan en Japón a las once de la noche. Y en el capítulo eran las once de la noche. Ah, ya. ¿Cachai? Entonces como que el perro anguila como que va a comenzar el capítulo, pero no hay nadie. Y como que se da cuenta que están todos los durmiendo y la familia está durmiendo, así. Como va donde el papá le dice, oye, tenemos que grabar el capítulo. O sea, no, no estoy durmiendo, así. Oye, sí tengo pendiente de ver el primero de eso. Me da risa porque en una parte dice así como, oye, ¿pero qué hacemos si tenemos que grabar el capítulo? Dice, bueno, no sé, tírate unas vidas positivas. Casi. Y después dice, no, mejor tírate un resumen. Oye, pero si vamos en el capítulo dos nomás. Un capítulo recopilatario. Un resumen sería repetir el uno. Bueno, repite el uno. Y después como que están conversando como en un lugar. Y como que el diálogo no se hace fluido porque no se pueden presentar, ¿cachai? Y no se ve como normal que se presenten. Es como que todo habla y nadie sabe quién es quién. No sé, como que los tipos empiezan a decir, oye, pero la gente que está viendo esto no tiene idea quiénes somos nosotros y nosotros no nos podemos presentar porque estamos en el capítulo. Entonces como que se ponen a pensar así como, oye, ¿qué podemos hacer para presentarnos a nosotros sin interrumpir como la trama del capítulo? Y dice, oye, pongamos un narrador de fondo. Y como que resetear la escena y empieza el narrador a hablar, ¿cachai? Y empecé a presentarla. Después se dan cuenta que el narrador habla tanto que no pueden hablar ellos. Es como un cuarto muro así bestial. Es como cómo armar un capítulo en un rato. En todo caso, yo esperaba como que... O sea, yo no esperaba mucho porque pensé que después de... Porque los primeros capítulos de estos animes son como típicos, como una reinvención desde el noventa y tanto al dos mil dieciocho, ¿cachai? Y ahí pueden sacar muchos chistes, pero después que no les quedan más chistes, ¿cachai? Ah, claro. Se las arreglaron para sacar chistes desde no tengo idea dónde, pero les salieron buenos chistes entre medio. Es más, en una parte así como que es literalmente el capítulo cinco de las oreas. De las... Ah, de oreas. De las majos chollas. Se ponen a pensar así como... Oye, pero... Pero si repetimos el capítulo, esto puede ser muy prejudicial para nuestro estudio de animación porque... Le podrían quedar como... Como delatado de que no terminaron el capítulo. No sé, chuta. Y me da risa porque una parte del tipo se pone a pensar así como... Ah, es que la... Pero igual es que la industria ahora es muy severa, entonces cancelan todo, así. Después se ponen a tirarle caca a todos los animes que hacen capítulos recap. Así como no, no seamos con esos animes... Todavía pasa eso. Todavía hacen capítulos recap. Lo hizo... Lo hizo el... El... El Full Metal Panic. Es un recap. No, pero yo digo como ahora. No, pero el Full Metal Panic de ahora. El... El que salió ahora. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ah, Full Metal Panic. Ah, ya, 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 sí. Sería que el Aether con el... Con el... Con el Guts. De verdad es que hubo una semana en que se quejaron harto. ¿Ah? Hubo una semana en que se quejaron harto. Bueno, y en Darling también, si bien no había capítulos recopilatorios, estaba ese capítulo como extra. Mmm. Que era más penca. Jeje. Me da risa porque se quejaban harto en el capítulo de... De eso y de... Y del público. Creo que... Como de la audiencia de la propia serie. Sí. Como la audiencia de la propia serie. Que como lo dan en la noche, ¿eh? Los puros adultos, po. Que como que el tipo asume así, no, si todos me conocen. Y como, no, pero si hay gente que no te conoce. No. Tienes que... Tienes que presentarte. Jajaja. Jajaja. Pero se nota, mira. Así como para resumirte esta cuestión. Se nota que el enfoque que le están dando es distinto al de los... Novitas. Porque los Novitas eran como más... Más para Fuyoche, encuentro yo. Jajaja. ¿En serio? Bueno. Es que...